Amigos y amigas, Brother Ancista, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Well Intention Unboxing. Después de algún tiempo nos volvemos a encontrar, pero no es por gusto, amigos. Adivinen qué tenemos. El día de hoy estamos súper contentos, súper felices, porque ha salido, ha salido, amigos, el nuevo álbum. ¿Pero qué nuevo álbum? ¿De qué me estás hablando, Aaron Well? ¿Qué me estás diciendo? Pues, adivinen, tenemos el álbum que estábamos esperando hace 10 años atrás. Es un álbum excelente porque tiene los mejores dibujos animados de todos los tiempos. Para mí, la última generación exitosa de Cartoon Network. Así que, sin más preámbulo, vamos a ver este unboxing gracias a los amigos de Berlín. Amigos, miren esta cosa suculenta. Es un álbum locamente divertido. Aunque yo no sé por qué le pusieron así. Debieron ponerle álbum del tío Grampa de Steven Universe. De hora de aventura de un show más de Gumball. Era muy largo ponerle todo su nombre, así que locamente divertido. Está bien, está bien. Así que vamos a proceder a abrirlo. Y pues, ay, qué delicia. Qué hermoso. ¿Qué tenemos aquí? Lo estamos abriendo. Recuerden que pueden hacer su pedido a través de la página de Berlín. Si es que quieren, esta hermosura de colección es de edición limitada. ¡Guau, amigos! Miren, qué suculento. Qué suculento. Me hace recordar mucho por allá, por los 90, que había salido un álbum similar, pero era de nada más y nada menos que Hanna Barbera. Era un álbum también de muchos dibujos animados. Estaban los Picapiedra, los Supersónicos, Hakulbury Haunton, amigos de la Old School, la gente de vieja escuela sabrá de qué estoy hablando. Pero en esta ocasión tenemos este álbum, que está genial, hermoso, pulenta, pajita, todo. Así que, pues vamos a ver qué es lo que tiene. Tenemos dos paquetones, tenemos el álbum, tenemos también unos mini póster de Steven Universe, que a mí me encantan, la verdad. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Tenemos nada más y nada menos que a Tío Grandpa. Ustedes saben quién es Tío Grandpa, el tío más fumeque de toda la historia. ¡No, ni merga! ¡Jiji! Ojo, que todo esto es original licenciado, con la licencia completa. Así que no es bambiola, no vayan a creer. ¡Wow, the bitch! Tenemos este póster. Bueno, tenemos este, acá el anuncio, ¿no? Acá dice, ya salió. Yo lo voy a guardar todo esto porque son cosas invaluables, amigos. Es más, ni siquiera creo que ya están pasando estos dibujos en Cartoon Network, así que es hermoso. El álbum cuesta un solo 50, los sobres cuestan 50 centimos, pero si piden un paquetón se llevarán sorpresas. Así que vayan a la página de Berlín y denle una visita. Miren, están bien brillantes. Vamos a ver si nos toca a la tigresa ancestral. ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! Me muero por ver el álbum de una vez. ¡Wow! ¡Amigos! 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 ¡Miren! Tenemos este póster. ¡Es un póster! ¡Uhú! ¡Qué excelente! Lo voy a pegar. Lo voy a pegar en mi cuarto inmediatamente. Pero bueno, si quieren que haga más videos como este, pues déjenlo en los comentarios. Obviamente hoy no voy a terminar de abrir los dos paquetones, pero será interesante ver qué contiene este álbum precioso, hermoso, bello. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Por cierto que también estoy subiendo videos a mi otro canal musical, así que si te gusta la música, el reggaetón, el hip hop, el rap, puedes visitarme en mi canal de Aronwell Music. Habiendo dicho esto, what a fetch, qué hermoso, el diseño, me gusta, Clarence, 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 Clarence. Tenemos por aquí, bueno, ¿cuántas páginas dedicadas a Clarence? Dos páginas, luego Steven Universe, uno hay que salvar, bueno, dos páginas, luego Tío Grampa, dos páginas, wow, qué excelente, de verdad se la rifaron. Se la rifaron, aunque yo admito que si sacaran un álbum de cada uno por separado, a mí también me gustaría. Tenemos a Los Osos, de mis favoritos también, recuerden que llenamos el álbum, Una Aventura Donde Nadie Puede Faltar. Qué excelente, un show más o regular show. Qué excelente, Mordecai y Rigby, no vayan a creer que yo no he visto estas cosas, porque obviamente si las he visto y las he disfrutado. Miren este, miren, miren, papaleta, papaleta. Tenemos aquí el maravilloso Mundo de Goomba. Tenemos, qué más tenemos por aquí. Tenemos nada más y nada menos que Hora de Aventura. Llama a tus amigos, vamos a tierras muy lejanas. Cuéntenme si ustedes vieron el final de Hora de Aventura. Déjenlo en los comentarios, qué les pareció. Muebles y carne, bueno. Y una selección especial de momentos divertidos de todos estos dibujos animados. Ajá, ajá, ajá. Una tabla de control para marcar y puedes ganar un PlayStation 5. What a fetch? Llena tu álbum enviando las fotos de toda la página. Interesante, interesante. Así que, bueno, bueno amigos, bueno amigos, vamos a... Me viene con dos figuras de regalo. ¿Qué es esto? Miren, tenemos aquí nada más y nada menos que Goomba y el Rey Helado, el Atio. Bueno, 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 bueno. Vamos a empezar con la diversión. Tenemos dos paquetones. ¿Les gustaría un sorteo de paquetones? Pues vamos a ver a cuántos likes llegamos en esta apertura para ver si podemos sortear algo. De lo contrario me las quedaré yo solito. Para mí nada más, para disfrutarlas, para olerlas, para saborearlas. Vamos a ver, vamos a ver. Miren, muchos paquetes. Bueno, empecemos con esta apertura del día de hoy. Vamos a ver, vamos a ver. Yo no entiendo cómo hay gente que pone en cámara rápida el momento de abrir esto. Yo no puedo ponerlo en cámara rápida porque disfruto cada momento, cada sensación. What a fetch. Puede ser brillante, puede ser brillante. Uh, la la chulada, amigos. Tenemos una brillante. Steven Universe, en la casa. Tenemos, a ver, Mordecai y Rigby, el señor Gumball con Penny. Acá tenemos una... Esto no sé, creo que es de... Me olvido el nombre de Clarence, no sé por qué se me va. Tenemos aquí a los tres osos. Todo genial, todo chévere. Primero sobre abierto y tenemos ya brillante, amigos. Tenemos brillantes. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Recuerden que en este tiempo de pandemia no ha podido salir casi ninguna colección. O han sido muy pocas. Así que estamos muy agradecidos de que puedan divertirnos con este álbum, de verdad. Steven por aquí. Tenemos a Steven por acá. Tenemos a Mordecai y Rigby. También está musculoso. Benson. Qué excelente. Me gusta. Me trae muchos recuerdos. Clarence en la casa. A Clarence le gustaba comer muchas mini pizzas. A ver, a mí también me gustan las mini pizzas. Veamos, amigos y amigas. Por cierto que es muy importante que estén usando mascarillas si es que salen a la calle. ¡Vimo! 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 Excelente. El tío Grampa. El tío más fumeque. Más fumarola del universo. ¡Benson! Tenemos a Cal. Pero lo bueno es que acá lo puedes clasificar de la siguiente forma. Si estás abriendo este álbum y dices, ay, no sé, voy a tener, o sea, abres un montón de paquetes y no sabes, no te gusta ponerlas por números para pegarlas en orden. Porque sí, en cierto modo es un poco aburrido, ¿no? Un poco aburrido. Entonces, esto va para que demuestres tu cultura, tu cultura pop. Lo que puedes hacer es, por ejemplo, miren, acá tenemos diversas figuras, ¿no? Mi consejo es lo siguiente. Tenemos muchas figuras por acá. Muchas figuras por acá. Entonces lo que haces es, por ejemplo, divides, ¿no? Dices, tenemos un show más. Ya, un show más, un show más. Los osos escandalosos. Acá tenemos osos escandalosos. Esto debe ser de nada más y nada menos que... ¡Enfócate, amigo! Esto debe ser de Clarence. Ya, Clarence, Clarence. Si estoy mal, de repente estoy mal. De repente estoy fallando en mi propio examen. No me hagan caso. Tenemos al tío Grampa. Este es del tío Grampa. Este también, obviamente. Acá sí está el tío Grampa. Tenemos Goombal. Tenemos Hora de Aventuras. Tenemos Steven Universe. ¿Dónde está? Acá está. Steven. Y así ustedes pueden ir clasificando más fácil para que a la hora de pegar se le haga más fácil. Clarence. Mucho más. Clarence. Steven. ¡Steven! ¡Steven Universe! Tenemos aquí al... 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 Al señor helado. Señor helado. El rey helado. Señor helado. Tenemos aquí a nada más y nada menos que vimos. Bueno. Todos los que vimos Goombal. ¿Dónde está Goombal? Regular Show. Y pues... Esto va por aquí. Esto no iba aquí. Esto iba aquí. Y así amigos. Ustedes pueden ir clasificando rápidamente para poder pegar sus figuras en su álbum. Así como lo oyen. Así como lo oíste amigo, amiga. Tenemos aquí a la princesa. ¿Es de la princesa Cereza? O no me acuerdo bien de este episodio. No me acuerdo. Tenemos aquí a la dulce princesa del dulce reino. Tenemos a la gente de Steven. ¡Anaiz! La hermana de Goombal, amigos. ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué lindo sticker! Está súper súper chévere. Por acá tenemos a... Show. Show. Show de aventuras. Ya me confundí. Estoy tan loco y tan divertido como mi abuelito usando el disfraz de la máscara. Tenemos aquí... A ver... Papaleta. ¿Qué te ha pasado? Papaleta. Está tirado ahí. Reventado. Tenemos al señor Steven. Tenemos al tío Grampa. El tío Grampa. Lo siento. No estoy hecha de azúcar. ¡Ulala! ¡Qué bonito sticker! Por cierto que si les toca repetidas... Voy a estar sacando probablemente un video utilizando mis repetidas. Como saben, siempre yo no voto mis repetidas. No las voten, por favor, amigos. No las voten. Sé que muchos no podrán intercambiar. Que se llenarán de figuritas stickers. Pero estos stickers, amigos, en el futuro o más adelante cuando tengan cuadernos que quieran decorar. Los pueden pegar en su laptop, lo pueden pegar en su radio, en su parlante, en su cama, en cualquier sitio que a ustedes les guste. Así que, pues, tenemos aquí a... Esto va por acá. Tenemos al tío Grampa. Hora de aventura. Yo voy a clasificarlo después porque si lo clasifico ahorita me quedo todo el día. ¡Brillante! Tenemos una brillante, amigos. Una figura brillante. Último sobre del día de hoy para que esto no se haga tan largo. Si quieres que traiga más aperturas de este álbum, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Deja tu comentario para que también seas saludado en el próximo video. Tenemos aquí este, este... ¡Mire! Y este es el último, el último sticker que tenemos por aquí. El tío Grampa. ¡Excelente! ¡Maravilloso! Vamos a enviar unos saludos para terminar ya con esta apertura. Bien, amigos. Hoy día vamos a saludar a nada más y nada menos que a Isaías344, a Rolu Muro Rosales, a Matt Cueto, a Manuel Rojas. A Jaimito Jaimito, a Miguel Eduardo, a Renato Camilo Negreiros, a Lumber Prot XD16, a Diego Melchor, a Sr. Dark, a Brian Der Otaku, a Armando Ayarza Zúñiga, a Sander Oficial, a Maiko Muriscot, a Gato Gamer XD300, a Ulises 18, Andy Bonifaz. Y pues a todos los amigos que realmente, realmente están, están, están nada más y nada menos que apoyando el canal. Muchísimas, muchísimas gracias. Y pues, espero que realmente volvamos con fuerza a las aperturas, según vayan volviendo también las colecciones. Pero si quieres verme todos los días, tenemos otros dos canales más que están, como la espuma subiendo. Nos vemos, amigos, en el siguiente video. Y no olvides que las intenciones no se dicen, sino que se demuestran. Nos vemos, amigos. ¡Chao! ¡Gracias!